Sí hombre, yo le he hablado de jugadores y eso y cuando tú eras pequeño, cuando usted era pequeño se fija con Claudio Canilla y él es de delantero y si le puedes explicar quién era. El Pajaro Canilla era un delantero argentino, jugaba en River, River Play y hacía muy buena de las quintas de Maradona, cuando la Argentina, Maradona no la habrá visto jugar, pero bueno, a día de hoy con las tecnologías tiene mucha facilidad para ver vídeos y el Pajaro Canilla también argentino, que yo tuve también el placer de invitarlo el año pasado, creo que fue, lo invitamos al Bernabé a un partido y me regaló una camiseta de recuerdo, pero era un delantero muy rápido, goleador y muy ambicioso siempre, siempre estaba ahí como estilo Raúl, pero que siempre dice, no, Raúl siempre lo mete pero siempre está en el momento donde hay que estar, pues Pajaro Canilla era de estos jugadores con mucha picardía, muy inteligente, que siempre sabe dónde estar y se echó una época muy buena con su selección también. Y a mí me gustaba porque yo llevaba el pelo largo, llevaba la cinta puesta y claro, se estilaba mucho el pelo largo, sobre todo en el fútbol argentino, Fernando Redondo, Canilla, Matistuta, era la quinta de esos jugadores y a mí la verdad que siempre me sentí muy identificado con el fútbol argentino y por eso el Pajaro Canilla.